Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los buenos resultados del ciclismo sonsoneño porque el fin de semana pasado se lograron medallas importantes en tierra del norte del Valle de Aburra. El ciclismo sonsoneño está de nuevo en lo más alto del podio departamental con las buenas actuaciones de Sara Trujillo en categoría infantil y ya la exa Valentina Marín en prejuvenil en la clásica de escaladores de Girardota. Estuvimos participando en la clásica de escaladores del municipio de Girardota. Pues allá nos fue bien en la categoría infantil con esta niña Sara Trujillo Orozco quedando campeona en esa categoría. Y en la categoría prejuvenil con la niña Yalesa Valentina Marín, tercer puesto. Bueno, pues en esta clásica, como el nombre lo dice, es clásica de escaladores. Es primera vez que participo en una clásica de este tipo, era solo subida. Para los infantiles una subida de 6 kilómetros, es donde se destacó esta niña Sara. Y para los prejuveniles fue una subida de unos 12 kilómetros, más o menos al 6 o 7 por ciento. Esta niña Yalesa le pudo haber ido mejor, pero por cosas del destino tuvo un percance mecánico donde se salió un poco de la vía y fue relegada a ese tercer puesto. Las ciclistas locales celebran este triunfo gracias a su disciplina y actitud en este deporte. No, pues fue muy chévere la verdad, porque es la primera vez que logró ganarle a todas mis contrincantes y la sensación fue muy especial para mí, porque en serio, la verdad yo no pensé que lo iba a lograr. Entonces, me alegró saber que estoy bien y que sí se puede lograr. Pues resalto que me puse muy disciplinada a entrenar y que di todo lo que tenía y me esforcé demasiado. Y como dije anteriormente, pues la verdad no pensaba cómo lograrlo. Entonces, fue una sorpresa muy grande para mí y un orgullo. Realmente es un sentimiento muy satisfactorio, ya que como es la primera competencia del año, entonces es como esa primera competencia que te permite saber cómo estás de nivel, cómo acabas de comenzar, qué tienes que mejorar, si estás bien. Entonces, el hecho de haber ya de una vez llegado y que, por ejemplo, yo que acabo de pasar de categoría, ahora soy prejuvenil primer año, y el hecho de llegar y enfrentarte a otras que ya habían estado en esta categoría un año atrás y poder destacar en ese tercer puesto, es realmente una experiencia muy gratificante. Estas corredoras y el equipo de ciclismo de Sonzón estarán de nuevo en escena al final de este mes en una competencia en el suroeste antioqueño y en abril en Río Negro.